Datos de incidencia electiva periódicamente y nos damos cuenta que el delito más frecuente que está en Durango actualmente es lamentablemente la violencia familiar. El 48% de los delitos que se cometen en Durango son de violencia familiar o violencia doméstica. Más o menos van 2.200 casos de violencia en lo que va del 2023, entonces es algo lamentable. La instrucción del presidente municipal es muy clara, el proteger a las mujeres, proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes y sobre todo hacer un trabajo coordinado con todos los niveles de gobierno, con el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, todas las dependencias, pero sobre todo un trabajo coordinado con la sociedad civil para prevenir este tipo de acoso hacia las mujeres. Ahorita, afortunadamente, somos una de las cinco ciudades más seguras del país. El Inegi nos acaba de informar que 8 de cada 10 duranguenses se sienten seguros en su territorio, en su ciudad. Entonces, no vamos a bajar la guardia y vamos a trabajar en coordinación, como nos lo ha instruido el señor gobernador Esteban Villegas y el presidente Otoño Ochoa.